Se llama, disculpe usted. 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 Si tú no estás casada, tú no estás casada, si el viejo venido. Conocemos tres más que el destino, de un lejos distinto, conciendos entre más que el destino, de un lejos distinto, En este caso, en el lejos distinto, en el lejos distinto, en sus brazos, conciendos entre más que el destino. Me voy a bailar, papá. ¡Buena, buena! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Me voy a gritar, papá. ¡Ay, me voy a gritar de ella! ¡Ay, sí, me va a su amor! ¡Y a mi bendición, campea! ¡Un rollo de la edad! ¡Esta noche aquí en el baile! ¡Voy a buscar un rincón! ¡Donde no lo vea su madre! ¡Voy a ver si campea! ¡A ver si campea! ¡A ver si campea! ¡Si nunca te hayan! ¡No te hayan! ¡No te hayan! ¡No te hayan que casar! ¡Con todo lo de su casa! ¡Y a tener que arreglar! ¡Ay, no, cuando sepa que sea... ¡A ver si campea! ¡Oye, que ya no pues dos meses! ¡A ver, cuároso! ¡Es a ver, cuároso! ¡Es a ver, cuároso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!